Se han generado súbditos, vamos Lio Ha hecho el Nautilus Swap Vamos contra cojones Más español no puede ser, loco O sea, están los españoles y primero está Está guapa la King esa Bueno, el croma me refiero Voy a usar poco los soldados A no ser que sea para pokearle Porque he empezado con Tomo, no he empezado con Doran Si le puedo pokear Le pokeamos, que estamos jugando las runas de poke Las runas que se están full jugando ahora Cada vez que vaya a meter el rayito, pues le metemos el soldadito No hay más Ándela, Bolain Va a subir level 3, otro punto lo de doble para el daño Porque me va a pushear bastante Entonces prefiero jugar chilling A gustito, relajado Se metemos bien duro Toma Le zoneamos bien Vamos dando de a poquito De a poquito a poquito Cuidado que aún si la jungla, eh En el rayo le pegamos, eh En el rayo hay que darle Como que aún que no cierra A la vez que lance el rayo Boom Castañazo Tiene mana Tengo prender para los tradeos Me puede pushar la canon y me la lía, eh Pero bueno, tengo que vaquear obligado Tengo que vaquear obligado Lo malo de no tener Doran Voy a perder el canon, ¿no? Sí, lo pierdo ¡Oh, Dios! No lo pierdo, qué locura De loco Lo bueno de no haberme pillado el Doran, pues Que adelanto 400 de oro la build De verdad, no farme eso, bro Ya me estás vacilando Este no lo voy a matar Para que se quede mi línea aquí frisheada No veo al dragón, eh Solo contempla Ok No me creo que te haya vuelto a tocar con Martín Sí, me ha tocado con Martín, gente Y ya le he dicho de jugar dúo Qué grande, Martín Eso es el destino Esto es aquí, eh Está abajo Me he dicho el SS, bro Creo que no debería haber pushado la wave No debería haberla pushado yo, creo, eh Pero bueno Rayito Buah, no llego A ver, te pegué a través del Minion Menos daño Rayito le metemos el soldado en la boca, eh Cuando el dragón abra la boca Lanzazo en el diente No hay más Ahora mismo no le haremos mucho daño Los buffos se notan lo más mínimo Sí, el de AD sí El de vida, no No lo noto El de AD sí se nota Sobre todo en los primeros niveles A la hora de ejecutar Minion Y todo ese rollo ¿Dónde vas, friki? No puedo ayudarte, eh No, no puedo ayudarte O sea, olvídate de mí, Kindred No ves Tres personas a medio de nuevo Oh my god La voluntad de Shurima es mía Qué locura, bro Candela Candela Se va a asaltar Está bien Contemplad la ira del desierto No Pero que me pingueas Que me pingueas Si estabas en su jungla Reporazir Oh my god Si estabas tú en su jungla ¿Qué le pasa ahora al Kindred? ¿Están bien? Si me saca la pinga Y se le ha restregado la cara al Sila Puedo pegar a básico ahora, eh Porque tengo el rojo Recupero vida Recupero maná Poquito a poquito No tengo Con el daño del rojo No tengo que gastar mucho soldado La verdad Limpio bastante bien Está bien Let's go No No gasto la Q en el combo Para no llegar con cero maná ¿Vale? Me va a pushear cuatro minions Pero bueno, no pasa nada Ahora los pillo después Con los pico o lo que sea Estamos bien Estamos bien Jugando tranquilito Como a mí me gusta De farming vamos reguleros Pero bueno, no pasa nada Ya mejoraremos Seguro que al Sila Se le han quitado las ganas De gankearme ya Tengo que darle No tengo que darle No tengo que darle Martín Martín le acaba de partir La paleta Acaba de partirle La paleta Mira al Kindred Mira bro Mira al Kindred Está trolleando Se ha dado la orden Vean lo que yo veo Ningún sacrificio Es demasiado grande Ha muerto un enemigo No entienden No, no entienden De este juego El Kindred No entiende una mierda O sea Tiene Su passing azul entero Y se mete A robar el azul Del equipo enemigo O sea Yendo 0-3 Madre del señor ¿Qué pasa? Aguarde Con la cuñado Feliz noche Tiene relay Cuidado Ya le vamos haciendo daño Ya le vamos haciendo pupa Conquistar Desenterraremos Lo que se ha perdido Ha sido worthy Zila Hace eso Yo creo que no No te creo El genar El genar bro El genar El genar Y el relay Me dan un por culo Soy el testamento De la gloria De Surima ¿Por qué la gloria Primer ítem? Para tener más daño En la hora de los tradeos Y todo eso Pero bueno Con Aurelion La verdad Con este Aurelion No me ha servido mucho Porque Está jugando muy atrás Todo el rato Y que no No me está sirviendo mucho La verdad La build Pero bueno Pero bueno Ya había por dientes De Nashor Así que no hay problema El relay Y el valor Tío Le dan una resistencia Aurelion Que das quete Madre mía Que das quete La resistencia Que le dan Mira como lo dejo Ay perdí el canon Por apurarlo demasiado Para que el pierda a Minion Tío Esto es lo que Voy a pusear Tiene que pusear Yo no voy a pusear Yo no voy a pusear O pusear a él O la línea No se mueve de aquí Está ahí o no? Se ha dado la orden Un gobernante Elige su hora Se fue a base Creo Que va Tontorrón Tengo que pusearle aquí Porque no sé dónde está Bro No paran de pelear Bro O sea Son una pesadilla De peña Te lo juro O sea No paran No paran de entrar No paran de pelear No entiendo Por qué están haciendo Todo el rato eso Están forzándome Están forzándome Al minuto 16 A un acir Loco A un acir No sabe jugar Esta peña Chalao Podemos jugar Tranquilo Está ahí fideando Al Aurelion Cabrones Que va Cinco Tiene cinco putas Kill el Aurelion Y siguen dándole Kill la muerte Bro O sea Y luego me pingarán A mí diciendo Ah es que El acir Estrol No sé qué Bro No paréis de fidearlo He muerto una vez En 16 minutos Cabrones No entiendo De verdad Me están sacando Todos los recursos O sea Dragón Fuera Nosotros hemos sacado Los Kevin Vale Pero ahora están En Heraldo Lo más seguro La Borlain Es malísima Que me maten La madre Que me parió La Borlain Me está trolleando El medio Pero de una manera Bro Me la está trolleando De una manera Yo ya no sé No sé de qué manera Decírselo Pero bueno ¿Quieres dejar De hacerte las cosas Sin prío de medio? Toma primo Para que me busques Eso es para que me busques ¿Qué viene? ¿A darme por culo? Pues toma Llévate esa Para que te Estoy muerto No me busques Tú tampoco Un poco Uy Madre Que falso ¿No? Un poco Un poco falsito Ese gancho La verdad Porque yo lo he visto Encima Pero bueno Buena ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de ahora Que ahora el LOL Se quiere volver El Genshin? Ah Por lo del Por lo del gachapón Y todo eso A mí me da igual Yo no le voy a meter A un duro Yo ya dejé de meterle Bastard LOL Encerradlos Todos los ojos Los mira Estoy muerto Si me vienen dos Estoy muerto Eso está claro Sea faker Sea quien sea yo Eso está clarísimo El Nautilum Malarbo Acaba de darle una Qualminion Bro El Silas Fue el que me mató ¿No? Está bien Yo tengo que seguir Farmeando O sea Hacer lo bueno que tiene Que es farmear 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 Pum 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 Ya está El Nautilum Ha muerto Siete veces Bro Siete El Kindre Ocho Y la Samira Siete Qué puta locura Pero bueno Porque Porque no ha salido Mi R Ah vale Porque puse Sin querer La pasiva Puse sin querer La pasiva Le di a click Derecho aquí Sin querer Y en vez de lanzar Mi R Pues salió la torre Nada Cositas fácil Vale Malísimo Malísimo el puto Kindre Es loco Me va a decir A mí Lo que tengo que hacer Lo que no Los emperadores Los emperadores Los emperadores Mira 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 Se pone a hacer El Krabi Antes que el dragón A perder Tiempo ¿Sabes? Ahí se ve Ni me cubre Ni me cubre Ni me cubre Estoy muerto Malísimo Que me maten Report him Please 0-10 Con la ventaja Que tenía Ya la he perdido Yo Me voy a pegar Con Martín Y ya está Tengo que ir Con Martín Si voy con Martín Gano Nos tenemos que juntar Y a tomar por culo 8-0 Va el puto Aurelion Hostia Ha dado una Q No me lo creo Viene el Aurelion Poner TP Toma R Hijo de puta Venga A prender Mira, mira Mira, mira Mira lo que sabe jugar Kindred En vez de ayudarnos El push Está metido en la jungla Mira lo que sabe jugar Espectacular Metido en la jungla El Kindred Bro Mira lo que hago con tu jungla Polla Hay que tirar bot Y Y top El medio ya está open Aquí ya no Medio no tenemos ni que pisarlo No me jodas Que está el hijo de puta Este aquí Va a chupar Polla Ole 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 Estoy muerto O sea Los Los Están todos Todos Los What the fuck What the fuck Loco ¿Qué le pasa a la peña conmigo? Esto es grave ya ¿Eh? Quieren salir en el directo Pero loco Que han bajado todos A por mí ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vaya panda de manco Vaya panda de manco Qué locura bro El chat sabe lo que hace Lo voy a mover Vaya mierda de ulti de nautilu bro O sea Ha muerto Una diames Lo Ya convertirá No puedo, bro No puedo, bro Qué duro, eh Qué duro Qué durete el game, eh Aquí Andres no va a robar ni uno, ¿no? La verdad es que estoy pidiendo mucho Ha muerto la kindre, bro No te creo, de verdad Qué buena, qué buena de esa mira, bro Se muere el pobre, ¿no? No te creo He llegado tarde, loco Estaba muerto yo Yo no me rindo, esto se puede ganar, eh Ha tirado la puta partida al kindre, bro Esto Martín y yo podemos ganarlo si lo hacemos bien Yo Martín y la Samira El problema es que han tinfeado cuatro contra cinco aquí El prender no he podido usarlo en esta partida El Aurelion estaba metido en su torre todo el puto rato, bro Se nota Se nota la desventaja de tener un 0-12 en la partida Se nota una pila No sabe ni tirar una puta ulti Soy el testamento de la gloria de Surima No me voy a tiltear ni nada Tengo que hacer una buena tinza y ganamos Yo tengo todo ahora, eh Se ha dado la orden Devolveré la grandeza a Surima Ha muerto un aliado Vaya Inter, bro Te lo juro, eh Vaya puto Inter, bro Ya me ha traído una reportada, ya Mira, mira el Sila Permafocus mi No para ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si es que mi equipo está tinfeando sin mi No sé El Sila ha gastado FLA, AR, todo en mi Si nos agrupáramos Pero es que no nos agrupamos, loco No me dejan hacer nada No me dejan ni ayudarle en tinfein ni nada Porque no se agrupan Están No sé dónde están Mira, Nautilo Radeándole suelo a un puto genar ¿Qué va a hacerle al genar, bro? ¿Qué va a hacerle? ¡Tu puta madre, me cago! Hay gente más mala, bro Pero teamplay tienen, eh Nada, me toquéis para atrás El Sila no para de joderme, bro Mi frontlane no me cubre Para que yo pueda pokear El Sila está buscándome las cosquillas 24-7 No tengo a nadie delante Si no tengo a nadie delante El Sila me coge El otro me coge Y yo no puedo meter a los soldados por medio, bro Tengo que tener a alguien puto delante Para yo poder pokear Como estoy haciendo ahora Pero mira que estoy solo, bro Teniendo un puto Nautilu, bro No son de cojones lo tengo De verdad, eh Mira que yo hago daño, eh Mira que yo hago daño Este mundo dormido Ha de despertar No tengo frontlane, bro Madre mía, bro Si es que me duelen los ojos Te lo prometo, eh No me muevo, no me muevo, no me muevo Mira, bro Mira, mira, mira No puedo Y un look Ha perdió el kinder El solo, eh Gracias, että no me muevo No me muevoführte No me muevo No me muevo No me muevo